Música 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 KIKO El otro día yo vi que el tipo andaba con un rubio Yo me te despegué porque el tipo Fue perdidoso Yo tenía que ponerme Me puse nervioso Ah pero tu me estás hablando ¿Qué es lo que estás haciendo? Toma Toma ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Jugando, si pero echas para allá Si pero déjame ver Echas para allá me va a hacer perder Que tú no es para ti Nunca me dejan ¿Y por qué no me dejan? Yo quiero aprender Es que tú eres un estúpido, tú no sirves para esto Música 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 ¿Qué fue eso? Mañana vengo a sobarme Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video